¿Qué es el fusilamiento de Santander? Peña Torres se llamaba el cura. Entonces resulta que el cura le dio los últimos sacramentos, los santos sólidos, al muñeco de ese muerto. Y entonces le reclamaron los amigos de Bolívar. Le dijeron, oye, ven acá. Estaba en esta parodia que tu mujer es un problema. Esto puede crear una guerra civil en Colombia. ¿Qué vas a hacer con ella? Dicen, ¿qué quieren ustedes que haga con mi adorable loca? No, lo que pasaba con Napoleón y la... ¿Cómo se llamaba? ¿Josefina? Josefina, que dicen que eran informadas. A mí no me consta. Yo traslado lo que dice la gente en esa época. Y como Napoleón se la mantenía por fuera, pues dicen que las entradas furtivas de otros manes ahí eran periódicamente... Eran periódicas, pero muy elocuentes, muy... Eran periódicas, muy dicientes. Muy dicientes. Pero lo más llamativo, Pepe, de cada... Esos personajes tienen unas historias tremendas. O sea, es que los franceses realmente disfrutan de lo que para nosotros son malos olores. Sí, sí, sí. Ahora, tú que eres un man de historia de al pie de la letra, era verdad que Napoleón decía, no te bañes. Eso dicen. Eso dicen. Sí, es decir, Talerán, que fue realmente... Talerán, el canciller. Sí, él fue el historiador de Napoleón. Él más o menos lo dejó entrever, pero no lo dice así directamente. Pero lo dejó entrever. No, porque Napoleón, él debía venir también de allá, pues, a tantos años con frío y sin bañarse. No, no. A tantos años, no, tanto tiempo. Tanto tiempo, mucho tiempo. Y él le decía, Josefina, no te bañes, y él sin bañarse, ñerda. Báñarse, ñerda. No, no, no. Bueno, algún encanto se entra esa vaina. No sé realmente, porque se supone que a través del sudor se van, salen las pheromonas, que son los gran estimulantes del amor. No, esos franceses son hediondos. Por ejemplo, uno que tiene pelo en pecho, que siempre por ahí se generan pequeños, si hay una fermentación del sudor. Claro. De alguna manera, y a través de los, digamos, los vellos, del pecho de nosotros, por ahí emergen las pheromonas, son un ducto de las pheromonas natural. Marenco no, porque es lampín, ¿cómo se dice? Lampiño. No tiene pelo. Sí, lampiño. Tengo algunos. ¿A cabello? Aquí, aquí. Oye, y Marenco tendrá pheromona. No, si quieres comprobar. Es una lanita de, como dice usted. No, Marenco, Marenco dice que él ya es un hombre muy serio, que él no tiene veleidad. No se va a poner a lucubrar sobre esas vainas. Carajo, que pheromonas. Como le dirían a Me Muerde, el negro de Junior, tú no tienes menisco y vas a tener pheromona. Bueno, si vamos a adelantar. No digo nada. No, 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 no. Marenco, estoy hablando de Me Muerde. Yo lo sé. Le dijeron viejo inofensivo. Señoras y señores, como en el programa satélite. Cuando hubo la pelea de Mohamed Ali con Ken Norton, el maestro Chilo de Castro escribió que la pelea la había ganado Norton y que los jueces le favorecieron a Ali. Entonces, en el pelea al día siguiente, decía, este señor que cree que el museo es que le saquen el ojo al otro. Mohamed Ali es inteligencia, caballero. Ali le dio una lección de boxeo a Norton y tal. Entonces, llegó el maestro Chilo al día siguiente. Ahí era el papa negro, dijo que había ganado. Y venía entonces, este viejo chocho, ¿cómo va a venir con el cuento de Caliga, no? Que perdió a Lina. Y dice, Chilo de Castro, ahí era el papa negro, me dijo viejo chocho, viejo chocho, viejo chocho. Préstame una parienta tuya para demostrarte lo contrario. ¡Qué polémica esa del carajo! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí sí! Son 11 ve, que la BBC de Londres. ¡No, da, es una vaina, no, da, es una del carajo! Mejor que una parrillada solar. ¡No, da, es una parrways! ¡No, da, es una parrways! ¡No, da, es una parrIDad!! ¡B она, es una parr Rangers!